Julián Lepay, les felicitaciones, se pone a un provisorio de la clase 2, un gran trabajo que lo refrendaste en los entrenamientos y lo volviste a marcar ahora en clasificación. Sí, qué tal, buenas tardes, por suerte volvió a salir una buena vuelta, igual que en entrenamientos, el auto se mostró parecido, por ahí me fue un poco de cola en la curva 1 que me sorprendió un poquito. Después salió bien la vuelta, la verdad, mejoré cerrando que era lo que hoy me faltaba y bueno, por ahora pudimos quedarnos con la pole. ¿Dónde estuvo la fortaleza del auto, la vuelta rápida para sacar este tiempo que es el más rápido hasta ahora del fin de semana y también de las visitas de la clase 2 a este circuito? Por lo que iba viendo de arriba del auto con los que me seguían y los que iban adelante, muy rápido la bajada del tobogán que sale a fondo y la chicana también salió muy rápido y hoy ya te digo, cerrando ajusté el frenaje un poco, que en el entrenamiento me había faltado un poquito y ahí también desconté mucho un grupo que iba adelante, así que calculo que en esas tres partes fue la diferencia. Julián, ¿la vuelta salió solo o tuviste que ir en succión? No, me vino bien que adelante iba un grupo de autos rápido y atrás lo tenía graso que también se me arrimó mucho en la recta y eso también te da velocidad, así que fue bueno, salió bien el trabajo en grupo, digamos. Pensando en mañana, ¿hay que hacer algún retoque más en vista de lo que va a ser la segunda clasificación en las series? Hay que analizar qué gomas trasera poner y volver a poner las últimas dos gomas nuevas adelante que nos quedan y nada, calculo que mañana va a refrescar mucho, así que se van a bajar los tiempos y bueno, hay que estar nuevamente a tiro, bien concentrado para hacer otra vuelta. Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya ha comenzado bien. Gracias a ustedes, bueno, agradecer al equipo, al GR Competición, Castellano por el motor, mi ingeniero Mario Bruna que ordenó, hizo un gran trabajo hoy viernes, mis mecánicos, Manu y Guille y bueno, a los auspiciantes que me permiten estar acá, el agradecimiento de siempre.